Mi nombre es Héctor Escobar Urias, mi edad tengo 74 años, entré el primero de julio de 1976, entré a la penitenciaría tenía yo como 36 años, porque yo mi oficio era garnizado de muertes, no había otro puesto más que el celador, el puesto con el que usted entra a la penitencia es el de celador, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos al otro día a las 7 de la mañana, así eran 24 por 48 horas, cuando yo llegué acababan de matar al director, estaba. Y cuando hubo la fuga, yo al poco tiempo entré yo, o sea la fuga fue en el 75, yo entré precisamente al año, o menos, acababan de matar al director que se apegidaba, se llamaba a Jesús Huerta Blanca y al policía Cástulo García. Y aquí, cuando yo entré estaba el director interino que era general, general Alfonso Calderón, y el subdirector que era también militar, era el video barrio. Ya cuando sale usted de aquí, que anda por diferentes entidades, luego ya regresa aquí como el archivo del estado, en ese momento ¿quién era el director o a quién ponen de director para el archivo? Estaba la doctora María del Pilar Pacheco. Entonces, después cuando yo llegué, mandaron manos, y la misma doctora me dice usted se va a hacer cargo de eso, porque el ingeniero de allá conoce muy bien esto. Pero pues sí, con mucho gusto ¿no? Y desde entonces llevaba yo el archivo de Cerezo. Trabajé todo ese, todo ese, todo lo del Cerezo, tuve que vaciar cajas con el enorme, tardé como dos años. En organizarlo todo. Yo solito. No bueno, pues lo organizé, lo puse por municipios, lo puse por apellidos, por años, todo eso. Pero era más bien como usted se imaginaba que podía ser que se organizara, o tenía ya la orientación. Gracias. La orientación porque esto lo hice allá en la dirección de Centros. Pues, lo que me llamó la atención porque en algún oficio teníamos este, un archivo federal, que es también el que lo dejaron a mí. Estaba allá arriba todo. El archivo federal, y yo leía los expedientes, y hubo mucha gente que, que ayudó a los hermanos de la, entonces todos ellos estaban en las cárceles. Lo que más vienen a solicitar es el periódico oficial, el diario, los de registro civil, CEP también. También. Es lo más solicitado. ¿Qué te gustó más de toda la experiencia de tantos años en el archivo? Pues mire, para decir verdad, a mí me gustó todo. Me sentí muy satisfecho, muy... desde que yo entré a trabajar para el gobierno. Todo el trabajo que me han asignado, me ha gustado y lo he hecho con gusto. Y yo digo, si yo siguiera, pues lo haría igual. Yo he leído, he leído, le digo, varios documentos. En realidad es muy importante que los archivos iban. Claro. Porque esta es la historia del gobierno. Sí. Porque esta es la historia del gobierno. Gracias por ver el video.